Bienvenidos a PlanetSuppered el 26 de junio, hice este vídeo el sorteo de los mangas de Champin y dije que el 16 de julio haríamos el sorteo, así que vamos a ello, he copiado el link del vídeo y en esta otra página lo vamos a hacer web del link del vídeo, cargar los comentarios que los cargue y elegiré, ¿lo veis? este es el número de premios quiero 10 ganadores, vale hay 176 comentarios y detectad los distintos, por si alguien ha repetido el comentario esto viene muy bien porque ya os dije solo es válido un comentario por participante, entonces 174 participantes y 10 van a ganar, ya tengo aquí 10, vamos a darle a elegir ganador y los ganadores son esta, me encanta Jueguen a Champin, yo sé quién es pero Jueguen a Champin, no tienes los mangas de Champin y dice tiene mala suerte, vamos a ver qué dice, primero ha ganado Ariana Rodríguez, no creo que lo gane, pues lo has ganado y en primer lugar, pero de todas formas quiero participar, siempre me ha gustado la historia y tienes unos dibujos muy lindos, suerte a todos, Bianca Rossi, uff espero ganar, gracias por hacerlo, has ganado, Elena Pérez, a ver si toca, ya toca, Sunflower Ash, A-S sería que son iniciales, que bien me encantaría participar en el sorteo, me encanta tu canal, muchas gracias por todo el contenido que compartes con nosotros, gracias a ti, G-G-S-C, me encantó muchísimo el manga 1, me alegraría conseguir los otros dos igualmente, les deseo lo mejor a los demás y agradecerte a ti, pues me gusta porque le está deseando suerte a todo el mundo, Blanca Bunny, que guay, Luz Elena, leí el primer tomo y me encantó, ojalá gané uno, Dana Kerstien, a ver mi suerte, no, a poner mi suerte a prueba, pues has tenido suerte, Kate, ah, esta es mi oportunidad, gracias por esto y jueguen a Champin, ahí participo aunque tengo mala suerte en estas cosas siempre, mucha suerte a todos, pues has tenido suerte, entonces voy a, si le doy a guardar los resultados, ¿qué pasa? Bueno, en el vídeo yo ya lo veo, yo como esto lo estoy grabando, ya veo quienes han ganado y todo, entonces si le doy a guardar resultados, ¿qué es lo que hace? Vamos a probar, ah, que tengo que registrarme, pues no me voy a registrar, ya lo veis en el vídeo que no he hecho trampa ni nada, así que nada, este es el vídeo, contactaré con las personas que han ganado, intentaré contactar, eso fue fallo mío, que no os pedí ni un Instagram, ni un Facebook, ni un Twitter para contactaros más fácilmente, así que dejadme en los comentarios, yo iré buscando a estas 10 personitas para poder contactar con ellas, y sin más me despido, nos vemos para la próxima, chao, chao. Chau.